Música ¿Estás aquí? Música 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 Han crecido un culto ni dos Pero soy una mansión Al templado saludo No soy un puto masón Soy un cartabón Soy un cartabón Soy un cartabón Soy un cartabón Pero soy una mansión Al templado saludo No soy un puto masón Soy un cartabón Soy un cartabón Soy un cartabón Matar la reina es la misión Tengo un libro en ple de ajudes Porque todos somos traidores Disparando desde el cop crítico A la torre del mag Como un borrmiti Disparo la reina Disparo la reina i els seus fills Disparo la reina i els seus nets Disparo la reina i els seus diets Disparo la reina Disparo la reina Música Em crec un contenidor Pero soy una mansión Al templado saludo no soy un puto masón Soy un cartabón Soy un cartabón Soy un cartabón Sí, 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 sí Han crec un contenidor Pero soy una mansión Al templado saludo no soy un puto masón Soy un cartabón 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 Soy un cartabón